Cassie Marrufo es una conocida estrella de TikTok y estrella de Instagram de los Estados Unidos. Es una fuerza de bienestar y estilo a tener en cuenta que ha adquirido popularidad a través de su cuenta de Instagram. Cassie ha impulsado a millones con sus pensamientos inventivos y contenido de calidad. Los medios basados en la web han abierto numerosas vías de acceso para que las personas los ayuden a crear una audiencia y, además, a capitalizar a las personas que destacan. Un número significativo de estas potencias se están convirtiendo en la realeza del mundo del espectáculo a través de los medios en línea, y uno de esos grandes nombres es Cassie Marrufo. Ella es considerada como una de las famosas potencias. Es conocida por su apariencia, sonrisa encantadora, estilo y personalidad asombrosa. También es famosa por sus llamativas fotos y videos de Instagram. Ella tiene un gran número de seguidores. TikTok tiene uno de los cálculos más destacados del mundo con respecto a la búsqueda de personas capacitadas y una de esas personas talentosas es Cassie. Sus sistemas clave, pero conscientes. De una forma u otra hacen que sus videos sean muchos espectadores, lo que hace que se desarrolle una fuente de energía divertida con innumerables seguidores. Es uno de los personajes más conmovedores de TikTok. Es esencialmente popular por compartir contenido relacionado con el gimnasio y el bienestar en TikTok. Por lo general, comparte sus elegantes atuendos y muestra fotografías en su Instagram. Te contamos sobre ella. Mire su wiki, edad, familia, hechos, a partir de ahí, el cielo es el límite. Ella es oriunda de los Estados Unidos. Su edad es de alrededor de 23 años, no afirmada, a partir de 2021. Se desconoce su signo zodiacal. Ella es estadounidense por nacionalidad. Se desconoce su fecha de nacimiento. Nada más se tiene un conocimiento significativo de su formación académica. Ella comparte regularmente sus videos y fotos de ejercicios. Es muy conocida por sus demostraciones de grabaciones y fotografías en Instagram. Le encanta hacer grabaciones cortas. Mira su presentación. Le encanta hacer grabaciones de carrete. Mira su presentación. Ella es joven, encantadora y caliente. Ella tiene una figura delgada. Ella es gigantescamente conocida entre los jóvenes. Ella se parece a una muñeca. Mide aproximadamente 5, 6 pulgadas de alto y pesa alrededor de 58 kilogramos. Tiene una forma sorprendente. Ella tiene ojos de color tierra y cabello de color tierra claro. Ella tiene excelentes ojos grandes que se ven extremadamente atractivos y cabello largo y lujoso. Ella tiene un carácter excepcionalmente atractivo. Hecho su cuenta de Instagram tiene más de 376k seguidores. El nombre de su cuenta de Instagram es arroba casi marrufo. Su cuenta de TikTok tiene más de 114 mil seguidores. Su identificación de TikTok es arroba sea hacia marrufo. A la gente le encanta ver sus videos y jugar con ellos amándolos, comentando y compartiendo sus videos. Ella es absolutamente una motivación para cada uno de los que la siguen. Ha sabido cómo poner su entusiasmo en una fructífera profesión que también adora. Es una aficionada al estilo y al bienestar. Ella continúa publicando sus hermosas fotos en Instagram. Ella es muy conocida por su apariencia elegante. Ella ha estado archivando sus numerosos viajes al aire libre y encuentros de viaje en el escenario de los medios basados en la web. Ella es muy conocida por su apariencia elegante.